El piano lo dice con sentimiento Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú, tú Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú El árbol de nuestro cariño se te dice canto Porque no has sabido regarlo con el rocío de tu amor Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Que la rama ya se torne en cejas Y ver lo pedoso Que ven que la quiero Y la por me encargo Y no quedará Y las cenizas quedarán Del árbol de nuestro cariño Que desde muy niño Lo pude sembrar Y no quedará Y las cenizas quedarán Del árbol de nuestro cariño Que desde muy niño Lo pude sembrar Dice Para Colombia Dos rosas para ti, mamita Yo me acuerdo, ¿por qué tú me haces eso? Con cenizas quedará Porque nuestro cariño se ha de marchitar Con que mi vida se ha de partir en dos cosas buenas Con cenizas quedará Y la ceniza, y la ceniza quedará Con cenizas quedará Para Colombia entera El hombre que vino de diafra El bandera Dime esa ojo Oye, este soy el Mario con la consola Solo cenizas quedará Solo cenizas en mi vida quedará Solo cenizas quedará Con cenizas quedará Con cenizas quedará Con cenizas quedará Con cenizas quedará Un arma que desde mi niño yo no lo pude sembrar Mucionistas quedaran Eh, 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 ya no quedaran Mucionistas quedaran Sale caballero Oye mamá mía, ahora te viene el Joey Con sabor y treinta Mucionistas quedaran